El IBEX sube un 1,72% en una jornada de alzas para las bolsas europeas que se anotan un 1,8% de media. Los inversores celebran así la decisión de la FED de subir los tipos por primera vez en nueve años porque lo ven como una muestra de confianza en la economía y sobre todo aplauden el mensaje de su presidenta Janet Yellen de que la normalización de la política monetaria será en todo caso gradual y paciente durante el próximo año. Sin embargo al IBEX le pesa la incertidumbre política a falta de tres días para las elecciones ha llegado a subir un 3% y tocar los 10.000 puntos sin embargo se ha desinflado desde ese momento. La banca ha tirado del índice esta jornada con una revalorización del índice IBEX 35 bancos del 2,32%. Desde el punto de vista técnico a pesar de las subidas en esta sesión conviene ser cautos a corto plazo porque hemos tocado al céntimo la zona de resistencia en los 10.000 puntos y desde ese momento el IBEX se ha desinflado, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.